En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud. En Yapacaní, un camión cisterna ha arrollado a seis vehículos y las personas que han salido heridas fueron derivadas a diferentes centros de salud.